oh qué tal muchachos bienvenidos a un nuevo vídeo si hoy día estamos algo que les prometí la semana pasada pero como siempre no lo hice ayer subimos vídeo mañana a ver vídeo el jueves va a haber MSLMI y el viernes no va a ser los días de la semana pero bueno como verán tengo el pelo mojado porque me bañé recién y tengo un color un poquito más retocado wow que pero como XD hoy día vamos a hacer algo muy entretenido vamos a utilizar una taza actualmente con el código rápida de a4 algo que tiene que ver con canales que siempre hemos visto en tendencia y cosas por el estilo y siempre dentro la duda en hacerlo y a qué me refiero si me refiero a este cosita que se llama gelatina gelatina y entonces qué tiene que ver con la gelatina es que no va a ser una gelatina brásimo guay pico una gelatina solamente va a ser por a red bull así que no sé si se llama con la nueva red bull o con esta red bull cuál la hago pero no eran dos de gelatina que tenía no porque me dijiste que comprara una a pero cuánto cuánto viene una sólo y si las mezclas va a quedar como el culo cachibón o hacemos la clásica así dejamos esta para un vídeo épico o hacemos la gracia de compresa y tomármela por lo que tengo entendido esto es una gelatina sin sabor sin sabor ok sin nada por lo que tengo entendido con una taza o sea prácticamente decía 250 cc de agua caliente para poder hacer una olla y esperar que se genere lo que es como ese material de gelatina se active la gelatina y después echarle esto para que así hacer la no puedo dormir wow qué solución habrá para esto sleep theory que está nominada al premio usuario del 2020 en la play store en serio increíble les voy a decir las características que tiene estar a la aplicación de sleep theory ya que me ayuda a dormir que tengo un sueño muy malo para poder utilizarla y mejorar esto descreganla en la descripción que se los dejo un link épico que ayuda a manejar que tiene de especial esta aplicación tiene música música relajante que te permite cualquier tipo de música la verdad que te permite dormir y relajarte en la noche y no desvelarte dejas esta aplicación funcionando al lado tuyo hay diferentes tipos de sonido como naturaleza musiquita sonidos como piedra en el bosque agüita como podrán ver aquí tiene un monitoreo de sueño y te da un informe diario para ti o sea cada vez que te despiertes en la mañana te va a decir te detecta el ruido y la luz para un buen tipo de sueño o sea te da la oportunidad de saber qué es lo que te está afectando dentro de tus horas de sueño y también un programa de sueño científico de 21 días o sea completando la encuesta te personaliza un plan de 21 días para poder dormir así que qué esperan muchachos vayan a descargar la aplicación así que que esperan en la play store en la play store así que esperan mucho yo descargo para poder dejar de soñar estupideces y dormir tranquilo jajaja link en la decreción también recuerden votar por ellos para que puedan ganar la nominación premio usuario de la play store la gelatina por el momento voy a sacar dos cositas que son súper importantes que tenemos acá en la casa ok deberían ser doscientos cincuenta ml hay una taza y como por acá lo ven no ven ahí como esto tiene mucha agua vamos a meter solamente lo que se necesita porque no quiero tanta agua vamos a echar el agua a nuestro este hervidor croma que pueden ver algo detrás pero yo no lo veo ahora lo conecto y a esperar que hierva 250 250 acá por mientras vamos a salir la caja vamos a hacer un unboxing ahí a ver tres paquetes mira me queda otra para otro sabor son muchos sobres son como preservativo wow increíble pico tenemos este bowl que es donde hacemos todo lo necesario para poder crear entonces tenemos dos red bull tenemos un solo para cada uno pichí de toro jajajaja el tiempo tenía ganas de comer completo ah los niños se confundó con mi señora ah lo otro en el canal secundario hice un gameplay de ocho horas dándome completamente vuelta el juego completando completamente el miles morales taza esto ya me lo explicaron muy bien tenemos que echar los doscientos cincuenta ml esto ya son doscientos cincuenta ml o sea va a ser súper equitativo no va a ser como mucho soluto mucho solvente química echamos lo que es el producto el soluto estamos haciendo química hoy día soluto echamos lo de aquí ahí está todo está supuestamente la gelatina hay que traer una cucharita para revolverlo tenemos que echar los ciento cincuenta o sea hasta aquí vamos a echar acá tenemos eso ahí ahora echamos esto la red bull tengo miedo si sale no sale no tengo no tengo idea si va a salir bien no se ve muy apetitoso que digamos que tú echaste el polvo primero y después el agua y el que se va al revés ay que soy tonto y esto hay que dejarlo repasado a temperatura ambiente entonces voy a hacer la otra ahora pero vamos a hacerla en en un porbol tuvimos que sacar un tomate que estaba guardado aquí del almuerzo pero vamos a hacerlo acá lo de la red vamos a echar el agua de doscientos cincuenta este no lo vamos a utilizar más pero ahora vamos a usar la otra que esta es la de no sé ni qué color tiene así que voy a saber que tiene una cuchara siempre la cocina limpia soluto y solvente me gusta que se vea como un amarillo y otro frutilla no es una frutilla es acá parece como de frutilla bueno ahora esto lo sacamos de acá y hay que dejarlo reposar a temperatura ambiente hay que dejarlo reposar a temperatura ambiente y después meterlos al refrigerador para ver qué sale eso va a costar como una hora o dos horas más o menos así que como ya tengo todo el preparado no quiero mover nada tengo que botar la basura importante boten la basura jajaja y esperemos que haga todo bien muchachos ya pasó como media hora o una hora y me di cuenta que ya está en temperatura ambiente están obviamente líquidos ahora hay que proceder a meterlos al refrigerador cierto vamos a meter el más pequeño acá arriba muy bien y ahora esto va a ir acá esperemos funcione y no cague todo ahí está y ahí arriba está el otro así que está perfecto ahora vamos a esperar a que esto como en una hora o dos horas más o menos se ponga bueno se ponga buena la cosa bueno ya pasaron 24 horas las 12 horas qué tal estoy ahí con un gorro para que se note que esté distinto si no cambio la ropa pero bueno aquí estamos voy a presentarles la jalea bien la madrugada que está lista así que se la voy a mostrar miren acá hay una que es la de la de ese otro sabor oh ahora hay que probarla que está hermoso se levanta listo listo ahí sí está sucio el lente vamos a probar la la primera que es la principal esta ah huele a ratbull no tiene esa huele a ratbull pero es como ahora esta vamos a probar esta de acá ok no 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 bueno fue una idea buena fue una idea extraña la verdad asqueroso la verdad probalo muchachos si quieren que haga más pruebas con otras cosas por favor dale like dime que puedo hacer en el próximo cocinando como hay acá abajo en los comentarios ya saben los quiero mucho muchas gracias por estar acá mañana hay video el jueves también y el viernes también así que para que estén atentos como el gr se despide adiós soy germán chau no 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 no